General Estronero General Estronero General Estronero General Estronero General Estronero Coñan de Nezán Ají, piro, coñan de corazón Ayá, bujá, pa Generales, dones, de cojartilleros Corazón de acero de mi Paraguay Peón, guaraní, soldado, guerrero Ni el mundo, pero mané, pollo, chay De que el lomita, añá, ño, muay, lupa Añá, y cué, coñan de rubiza Añá, muñan, pa, un día, batir Y un mes, humindo, ay, coñan de verdad Añá, muñan de verdad Y un mes, humindo, ay, coñan de verdad De que el lomita, añá, muñan de verdad Añá, muñan de verdad Añá, muñan de verdad El Paraguay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!